Regresa a Mexicali Latil, Ferio Internacional de Libro UABC, y con ella, Empatía Musical 2015, un concierto cada noche. Este jueves, 16 de abril, Oscar Chávez, cantor impar, y también una estrella de la música tradicional mexicana, es una leyenda viva del canto popular. Además, Guillermo Velázquez y los leones de la Sierra Jichu, hacen un ejercicio contemporáneo de la antigua juglaría, con el que imprime el sabor mexicano en su repertorio. Este viernes, 17 de abril, la sucursal de la cumbia. Con mucho baile y sabor es como llega la sucursal de la cumbia al panorama musical en el 2011, mezclando todo tipo de cumbias desde la mexicana hasta la villera. Ocho músicos logran formar un ambiente festivo y un gran espíritu de alegría colectiva. Son de Acá El grupo ha trabajado en distintos proyectos musicales, siempre encaminado en el género afrocaribeño y sus derivados. Durante generaciones, Son de Acá ha sido conformado por excelentes músicos reconocidos local y nacionalmente, tales como el pianista Samuel Caldera, los percusionistas Luis Irales, Fernando Irales y Giovanni Anarbo, el saxofonista Manuel Güereña, los bateristas Gerardo Gutiérrez, Miguel Morales y Paquito Villa, entre otros. Este sábado 18 de abril, Tijuana No. Tijuana No es el nombre de un grupo musical mexicano de ska, rock y punk, originario de Tijuana, Baja California, México. Se caracterizan por la crítica social en sus letras, donde también manifestaban su apoyo a varios movimientos y hacen referencia en sus canciones a problemas raciales, internacionales y gubernamentales. Auto Blues es un grupo de classic rock que fusiona las bases del jazz y del blues, además de utilizar elementos del rock moderno. 100% mexicalenses, Auto Blues se formó con la inquietud de hacer música original y tributo a sus grandes influencias. Este domingo 19 de abril, ¿qué tal? Este conjunto musical está influenciado por un paisaje sonoro del rock del este de Los Ángeles, compuesto por ritmos como la ranchera mexicana, cumbia, salsa, rock, R&B, música folclórica y fusión de músicas internacionales. Con más de 25 años de trayectoria, la cholla se ha dedicado a la investigación y difusión de la música tradicional mexicana. Pasatono ha sido una agrupación interesada y dedicada a la investigación, ejecución, composición y fusión de la cultura musical de la mixteca. Hunri Harchil es un grupo de danza y cantos emergido en la cuna de la etnia Paipay que aún sobrevive en nuestra región. Comparten y multiplican la cultura Paipay a favor de limpiar los ambientes, alejarlos de la mala vibra, celebrar la vida y nuestra humanidad. 20 de abril, Orquesta Red Río Nuevo. La Orquesta Red Río Nuevo del Instituto de Cultura de Baja California comienza sus actividades en el Centro Estatal de las Artes de Mexicali en febrero del 2011, bajo los ideales de acercar el arte y la cultura a todos los niños y jóvenes de la ciudad. La Marimba Nandayapa. La que sin duda alguna es la agrupación más importante de su género en México y uno de los ensambles marimbísticos más prestigiados del mundo. Este martes 21 de abril, Jaime Martínez. De Culiacán, Sinaloa, Jaime Martínez incursionó en la música a temprana edad en distintas agrupaciones de folclor y trova tradicional. Siete es el número de producciones discográficas en su haber. De Trova Un Poco, Historia de un Sueño, Al Fin y Al Cabo, así como su álbum en vivo, Por la Brecha. Fernando Delgadillo. Fernando Delgadillo. Creador de la canción informal, es un cantautor mexicano que desde hace más de 25 años se dedica a la composición e interpretación de los temas con los que se presenta en distintos países de América Latina. Es un artista independiente por decisión propia, cuyo trabajo no está comprometido con disquera o empresa de comunicación masiva alguna. Empatía musical 2015. Del 16 al 21 de abril, en la explanada de vicerrectoría UABC Campus Mexicali. Feria Internacional de Libro UABC.